Mundo Dragon Ball se une a Honda para premiarte con una exclusiva motocicleta CBR250 El método para participar es ver completamente este video y luego dejar un comentario Recuerda que si eres seleccionado el programa verificara que has visto completamente este video en su totalidad Una impresionante motocicleta puede ser tuya Además estaremos sorteando un auto spider completamente convertible Así que únete a los ganadores que ya han ganado en nuestros sorteos Los premios son completamente internacional y el sorteo se realizará el 31 de mayo Mucha suerte y se un próximo ganador El villano que aterra una nueva amenaza en el futuro Comienza oficialmente en el país de Japón Conoce estos detalles y más viendo completo el video Tras el enorme éxito que tuvo la serie Dragon Ball Super Ahora se está preparando una película que continuará la historia Y nos hablará más acerca del origen del poder de los Saiyajines Hasta el momento se han revelado muy pocos detalles sobre esta cinta Conocida temporalmente como Dragon Ball 20 TH Movie Conmemoration Project Ya que solo se ha lanzado su primer poster y un breve teaser trailer Pero hoy tenemos que ha surgido una pista sobre el nuevo villano Para empezar Toy Animation publicó un nuevo poster O mejor dicho una actualización del que ya habíamos visto Ya que es igual pero ahora en lugar del fondo blanco se ha incluido un territorio helado Que coincide con lo mostrado en el teaser y que nos indica que ese podría ser el escenario principal De las acciones, vía Comic Book Y luego tenemos que el usuario de Twitter Todd Blankensy Que es conocido por revelar información relacionada a Dragon Ball Publicó una imagen de un volante repartido en Japón Para promocionar la cinta que como pueden ver Muestra una misteriosa silueta de un personaje con cola de mono Que sugiere pertenece a la raza Saiyajin Y que confirmaría lo que indican los rumores sobre el nuevo villano de la película Se habla de que podría ser un Saiyajin primitivo que fue congelado hace miles de años Tal como suele ser con la extinción de los dinosaurios Este Saiyajin será despertado por alguien y se cree que el emperador Freezer ha podido descongelar Y despertar el lado bestial que existe en esta raza Saiyajin Como recordamos que este posee grandes cantidades S Que supera a cualquier Saiyajin como Kakaroto y Vegeta Aunque en modo Ozaru se emplean más problemas ya que se hace más destructor Hay intentar conquistar la tierra Pero lo mejor es esperar a ver que más pistas se van revelando La película de Dragon Ball Super se estrenará el 14 de diciembre en Japón Y se espera que ese mismo día llegue a las salas de cine de todo el mundo Ahora bien pasemos a hablar sobre por qué Yamosi y Saiyajin pueden utilizar el estado Ozaru Recordemos un poco de Dragon Ball Z El primero en transformarse en el Zaru en Dragon Ball Z fue Gohan Piccolo no vio otra opción que destruir la luna y luego cortarle la cola a Gohan La cola de Gohan volvió a crecer y se transforma nuevamente cuando se proyectó una imagen en el cielo Que resultó ser la nave de Goku que había vuelto a la tierra Aparecen Saiyajins transformados en el Zaru mientras Kayo del Norte menciona como los Saiyajins aniquilaron a los Tisufur Luego de que Goku supera al Saiyajin Vegeta con su Kamehameha Este último vuelve y nota que aún no ha aparecido la luna Por lo que crea una bola de poder para finalmente transformarse en el Zaru Luego de tantos intentos de cortarle la cola a Vegeta Yajirobe aparece y le corta la cola con su espada Durante la misma batalla Gohan Gracias a la bola de poder que Vegeta creó Se transforma en el Zaru hasta que finalmente le cortan la cola En Namek, cuando Vegeta se enfrenta al sujeto Dodoria Este último, cuenta como Freezer consiguió destruir a los Saiyajins Un grupo de estos aparecen transformado en el Zaru Entonces Yamos y Yozaru serían los que en su momento estuvieron transformados Aunque la historia recobraría una nueva vida para así Y darle ese toque mágico y evolutivo de los Saiyajins primitivos Realmente ver como se convierten en Yozaru Y los Saiyajins intentan cortar sus colas para prevenir un desastre Y darle a los diferentes universos que existen Porque gracias al Android 17 Todo ha vuelto a la normalidad Y es así como comienza el origen de los Saiyajins Desde la infancia algunos nacen con colas Quienes serían los más fuertes a nivel de los 12 universos Pero que el origen de la evolución Saiyajin hace que sea cambiante Hoy en día unos poseen más células S que otros Tal es el caso del universo 6 En cualquier ave responde que en su universo los Saiyajins no poseen colas Ya que según palabras Akira Toriyama Ellos poseen una evolución donde ya no necesitan colas Y también por sus familiares Aunque eso no quita lo poderoso que ellos pueden ser Como Kale la Saiyajin legendaria que posee niveles de brutalidad Pero tu que piensas amigo Ricoli no quieres ver el Ozaru en esta nueva película O crees que solo poseen la cola por estética Dejadme tu opinión al respecto en la casilla de comentarios Dejaré unos mega saludos para los que aparecen en estos momentos Nos vemos en un vídeo nuevo Patus ¡Gracias! 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 Si se transforma en Arombardo, un hombre Y es fiel a un ideal Entonces se convierte en algo diferente En una leyenda En una leyenda Por el futuro de Cobra, de mil, de la tierra, de la gente de Namakutei ¡No te voy a darme por vencido! No me interesa en lo más mínimo siete malditos sujetos ¡Es faltando la mitad de tu máximo poder! ¡No te voy a darme por vencido! ¡No te voy a darme por vencido! ¡No te voy a darme por vencido! ¡No te voy a darme por vencido!